Y este es el estilo y el sabor Y este es un texto más de publicidad de Zorea y la pequeña Valeria hasta New Jersey Los dos hemos vivido tanto, tanto Que ya pienso que esta vida es de los dos Tú debes entender que no es pecado Esperamos que sentimos tú y yo Deberíamos enterar nuestros pasados Es fácil pues ahora somos dos ¿Qué importa que la gente nos critique? ¿Qué importa que se aburren de los dos? No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos ¿Qué importa que la gente nos critique? ¿Qué importa que se aburren de los dos? No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos El saludo es para Roxanita García Y sus tres amores Yaresi, Alejander y Sebastián Póngale sabor El saludo es para Miguel Maya El saludo es para Miguel Maya Y su sonido Tasmania Hasta New Jersey El saludo es para Miguel Maya El saludo es para Pelón Mix Sonido dinámico Oye nada más que tu dios Tenemos dos motivos para amarnos El saludo es para Miguel Maya Tú tienes un pasado como yo Los dos hemos sufrido tanto a tanto El saludo es para Miguel Maya Y sufrido tanto a Tasmania Tú debes entender que no es pecado Este amor que sentimos tú y yo Debemos entender nuestros pasados Es fácil pues ahora somos dos No importa que la gente nos critique No importa que se aburren de los dos No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos No importa que la gente nos critique No importa que se aburren de los dos No importa que quieran hacernos daño No importa porque ahora somos dos Ahí va para Santiago Benítez El centenario bistro Hasta allá hay New City Y pues New York No importa que se aburren de los dos 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 Gracias.